Hola, muy buen día para todos Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles de esta plataforma llamada Cellcore que nos ofrece un todo en uno un todo en uno tiene todos los recursos para que en un solo sitio podamos gestionar todo, pues bueno, esa es la promesa de valor que nos ofrecen aquí nos dice que podemos comprar de almacenar criptos que podemos autogestionar todos nuestros activos digitales sin necesidad de un custodio tenemos todos los detalles de saber que nuestras credenciales nunca abandonan nuestros dispositivos tienen una versión para escritorio, sistemas operativos Windows, Mac y Linux tienen la versión para los Smartphone entonces pues estas son como las características principales un cifrado completo siempre activo una experiencia de usuario muy fácil o sea la plataforma es autogestionada autoguiada le facilita al usuario como entender el funcionamiento se custodia muy bien las private key de las billeteras y está conectado a las principales herramientas DeFi todo en uno entonces esto lo hace bastante atractivo porque nos permite tener el control total en una sola plataforma aquí podemos también comprar cripto con tarjeta débito y crédito se tiene un blog hay una relación especial con FTX el exchange para tener fees más asequibles a los usuarios de Cellcore también se tiene una facilidad de integración con algunos exchanges descentralizados para el tema de DeFi estas son las principales redes sociales donde encontramos información de ellos y aquí podemos descargarla para la versión mobile o para la versión de escritorio entonces voy a ponerlo de nuevo aquí en en inglés porque hay algunas cosas que no las traduce bien y yo preciso prefiero dejarlo todo en inglés para no perderse uno ya me acostumbré a ver menús y todo en inglés y me queda más difícil devolverme aquí algunos medios de comunicación con los artículos más recientes como conectar la cuenta de Binance con Cellcore Solana con Cellcore para hacer algunos liquidity pools este es el equipo de los creadores es un equipo bastante grande con con advisors y pues nada ya entrar en materia que hay alguna información muy interesante de cómo funciona toda la plataforma cómo hacen simple la complejidad del cripto del mundo cripto si es verdad que a veces uno tiene que aprender a manejar muchas plataformas billeteras aplicaciones y poder concentrar todo en un punto a veces es una línea para muchas personas yo les he hablado aquí en el canal de algunos concentradores como Atani como Crypto Watch que nos permiten hacer algo muy parecido esta plataforma va un poco más allá porque aparte de ser wallet nos permite hacer exchange nos permite hacer trading nos permite hacer DeFi nos permite comprar entonces quiero mostrarles la versión de escritorio y la versión mobile aquí les voy a abrir la versión mobile ya la tengo acá abierta no sé por qué me sacó y pues vamos a ver la la versión de escritorio la versión mobile aquí realmente es bastante sencillo usarla tenemos el portfolio tenemos el exchange vemos que trabaja con exchanges descentralizados como Serum como Binance Dex como QuickSwap y algunos exchanges centralizados los más importantes está Coinbase Pro KuCoin FTX la versión para Estados Unidos Binance la versión para Estados Unidos Kraken WoWi los que están en fondo como gris es porque sólo están disponibles para la versión Pro la cual cuesta 5 dólares al mes si se paga por mes o 4 dólares mensuales si se paga al año tiene algunas aplicaciones como la identificación de todas las transacciones vía biométrico de lector biométrico de la huella el CellCore Plus que es la versión de pago la versión premium nos permite hacer muchas más cosas que la versión free aquí también podemos tener a FluxNotes para ser minado y pues aquí ya también podemos conectar nuestra nuestra wallet a otros dispositivos aquí podemos gestionar nuestra billetera las private kits conectar los exchanges vía API entonces esto nos permite ser como bastante versátiles y unificar todo en un solo sitio voy a mostrarles acá la versión de escritorio para Linux aquí como les decía la versión free tiene todas estas restricciones la versión plus nos permite hacer todo no tiene limitantes si la vamos a comprar por año hay un ahorro del 20% cuesta cuatro dólares el mes si la compramos por mes nos vale cinco dólares aquí simplemente es adquirirla también la podemos obsequiar aquí manejamos todo el portafolio tenemos varias billeteras las podemos crear y personalizar a nuestro gusto yo acabo de pasar un saldo para pagar la versión plus porque la quiero probar con todos los juguetes como dicen coloquialmente quiero validar todas las funcionalidades ver cómo cómo se desempeña con todo montado aquí tenemos la versión del exchange como les decía ya hace un momento trabaja permite trabajar con exchange centralizados y descentralizados entonces descentralizados están estos tres esta es la versión de quick swap para DeFi y otros y otros intercambios muy rápidos y los exchange centralizados que aquí ya los podemos ver casi todos estas son las apps que vemos hace un momento esta me parece interesante porque es manejar una capa adicional de seguridad para nuestra nuestra aplicación y nuestra wallet en el celular y es manejar todo con control biométrico y con un segundo factor de autenticación o una autenticación de dos factores que utilizaría un código un generador de códigos aleatorios como google autenticator o autenticator aquí podemos adquirir cripto con tarjeta débito dependiendo del país en el que usted se encuentre puede seleccionarlo y usar su tarjeta débito o crédito para comprar este rastreador o monitoreador del portafolio me parece interesante por lo que no se está abriendo la cuenta en una página web sino se tiene la app directamente en nuestro equipo hay que ver cómo funciona para no estar publicando nuestra información de nuestros cripto activos a ninguna parte porque eso es lo que no me parece en algunos portales que ofrecen a uno este servicio realmente yo los invito a que no lo usen porque están reportando a sus centrales de impuestos de los diferentes países donde ustedes encuentren y la idea es que nuestro portafolio no lo tiene por qué conocer nadie tiene que ser anónimo y lo necesitamos para solamente nosotros aquí en esta parte podemos manejar la la apariencia el manejo de la wallet la exportación de las llaves privadas el back-end si queremos hacer algún tipo de programación aquí manejamos las APIs de los exchanges yo ya conecté mi exchange de Kucoin FTX Gemini y Gate.io no Gemini no lo he conectado Gate.io perdón y ya eso es básicamente todo entonces es una plataforma que nos permite aliviar como el estar loggeándonos en varios portales varias aplicaciones varias billeteras unificar todo en un solo punto es muy algo muy parecido a lo que ya hace la mat wallet obvio que no tenemos un exchange acá ni compra de cripto activos ni conectarnos a exchanges centralizados pero pues es como unificar todo en un solo lugar eso nos ayuda muchísimo recuerden que yo también ya les hablé aquí de Atani Atani es una aplicación excelente para tener una alternativa en casos como cuando el mercado empieza a caer que los exchanges se ponen lentos o empiezan a bloquear operaciones en las wallets bloquean retiros bloquean depósitos bloquean transferencias o ponen las billeteras en mantenimiento ese tipo de cosas o a veces se ponen supremamente lentos es podemos conectar nos via wallet connect aquí tenemos la versión del servidor del ser core el puerto el adaptador a la billetera algunas alertas y notificaciones y aquí ya hay el canal de discord donde podemos solicitar información y las preguntas y respuestas frecuentes aquí personalizamos nuestra wallet de acuerdo a lo que queramos el nombre y los extras y ya eso es básicamente todo espero que les sirva de utilidad tener una alternativa más como esta voy a hacer el pago y apenas lo haga miro si todas las funcionalidades que está ofreciendo funcionan de la manera en que nos las ofrecen ya les estaré contando yo la conocí ayer y la instale y ahorita ya quiero hacer el pago para validar todas estas funciones que son básicamente mensajes cifrados si tener un cuadro completo una interfaz completa de de los gráficos de trading view completas funcionalidades de exchange futuros también podemos manejar aquí futuros notificaciones en línea el visor del portafolio de avance del portafolio y el overview de los flux notes y algunas notas suena interesante por eso la quiero probar y ya les estaré contando cómo me va con eso a todos ustedes muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega una feliz noche para todos